... Podéis hablar con el curador, que se llama. El curador es una palabra del nuevo profesor. Desde Arbacete, desde San Pugar, desde donde sea. En el marco de esta política que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Leganés, de apoyar, impulsar a todas las pymes, pequeños y medianos empresarios, comerciantes sobre todo de Leganés, mejorar lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías, que queramos o no, ahora mismo desde el punto de vista competitivo, es importante para cualquier desarrollo empresarial. Sobre todo es un instrumento, es una manera de poder acceder a algo de lo cual no se puede estar ausente, como son las tecnologías. No podemos estar más de acuerdo con el contenido del curso que se da, porque efectivamente cuadra con el diagnóstico de las necesidades que tenemos los pequeños y medianos empresarios. Orange, que ya viene invirtiendo en redes de telecomunicaciones de nueva generación, en fibra óptica y en redes de 4G en Leganés, ha tomado la iniciativa de, además de invertir en redes, tratar de que la ciudadanía, los empresarios, los estudiantes, puedan utilizar con todas las capacidades necesarias esas redes de forma intensiva y puedan aprender cómo hacer negocios, cómo poner en marcha ideas emprendedoras sobre esas herramientas digitales. Las tecnologías que los pequeños y medianos empresarios vayan a utilizar entre tres años todavía no se han inventado y, por tanto, hay que estar al día y no podemos perder este tren. Y esto es algo que, como un acuerdo Orange, la EOI y el Ayuntamiento de Leganés hemos dado, es un instrumento que damos para todos los pequeños y medianos empresarios y para emprendedores que tengan algún tipo de iniciativa, no tengo que ser gente con un negocio consolidado, sino alguien que esté podiendo empezar, pues van a conocer de primera mano y directamente, con ayudas a través de la red, cómo beneficiarse y cómo sacarle partido a las tecnologías. Se abren unas expectativas buenísimas para la venta, pero hemos de saber utilizar las herramientas que nos van a permitir acceder a todo ese mercado mundial que nos está esperando.